Bueno, empezamos. Entonces, ya os digo, como tenemos el examen unos el lunes y otros el martes, vamos a hacer una especie de repasín al tema 11, que veis que lleve el sistema financiero, y el 12 que lleve el dinero, ¿no? Entonces, bueno, el sistema financiero, recordad que habíamos dicho que lleve todo lo que representa la economía virtual, el sistema financiero y dónde están, pues, los intermediarios financieros, que son la gente que se encarga de recaudar ahorros de otras personas, de agentes económicos, para darlos a las empresas, como veis, que en el fondo ya lo que tienen que invertir. Luego hay activos financieros que son aquellos elementos que, digamos, justifiquen esa entrega de dinero y esa recepción de dinero. Y luego tenemos también los mercados financieros que, pues, como veremos, el lugar donde se produce ese intercambio, ¿no? Generalmente son sitios virtuales, porque hoy todo el sistema financiero funciona, aunque existen bolses, que son mercados financieros secundarios, básicamente todo el sistema financiero se mueve a través de Internet, ¿no? Programas, servidores, y por eso hoy es muy peligroso, ¿no? Entonces, intermediarios financieros, acordaos que hablamos que decían que eran instituciones que captaban ahorro de algunas personas que tenían ahorros y lo enviaban a aquellos agentes económicos, generalmente empresas, que necesiten dinero para invertir, ¿no? Mientras no se necesita una varita mágica que aparezca, que puedes hacer dinero de la nada, pues, necesites fondos para llevar a ese tipo de, o realizar a ese tipo de actividades, ¿no? El Banco Central y el que controla, y el control de todo el sistema financiero, el Banco Central, en el caso de la Unión Europea, el Banco Central de Europa, y en España, el Banco Central, el Banco de España, y en cada país tiene un banco, que es el que, digamos, que vigila el sistema financiero y a los intermediarios financieros, ¿no? Entonces, los intermediarios financieros, uno, los bancos centrales generen normas y demás, ¿no? Pues tenemos lo mismo, captan ahorro, pero tiene la capacidad de crear dinero bancario, ¿no? Acordaos que el dinero bancario, pues, podría ser, pues, el de las tarjetas de crédito, a cualquier tipo de pagarés, a cualquier tipo de actividades que signifiquen el que se pueda mover la economía, ¿no? ¿Y quién lo conforme? Bueno, pues, son los bancos y las cajas de ahorros y otro tipo de intermediarios financieros, ¿no? Y luego tenemos los no bancarios que hacen la misma función, pero no tienen la capacidad de crear dinero bancario, ¿no? Entonces, ¿quién tenemos? Pues tenemos los fondos de inversión, que lleven, pues, una agrupación de personas o de empresas o de individuos que aporten una cantidad de dinero para, bueno, pues, hacer una serie de actividades, ¿no? Funcionen mucho en el tema de inversiones económicas, como, por ejemplo, gente que se dedica a, pues, a construcción o también inversiones financieras, que hay gente que se dedica directamente a lo que se llama especular, ¿no?, en bolsa. Hay los fondos de pensiones, que funcionen porque la gente está trabajando durante su vida y puede aportar una cantidad determinada para que, en el momento en que se jubile, tenga o disponga de una cantidad mayor que lo que correspondería a la propia pensión. Luego tenemos las compañeras de seguros. Todo el mundo sabe lo son los compañeros de seguros. Tú pagues una póliza anual por un seguro, pues, de vivienda, de coche, de vida y, en caso de que haya algún accidente o alguna cosa, pues, la empresa te indemniza, ¿no? Empresas de capital riesgo, acordaros que, bueno, pues, el tema de algunas entidades que se dediquen a invertir en negocios directamente que tienen alguna viabilidad futura, ¿no? Y luego tenemos las empresas de leasing que decíamos que eran, bueno, pues, el arrendamiento, en vez de comprar una máquina, en vez de comprar una maquinaria, en vez de comprar una cinta para correr en un gimnasio y tener que meterme en un préstamo, un crédito, yo puedo ejercitar un leasing en el cual durante cierto tiempo voy a estar utilizando esa máquina a cambio de un, bueno, pues, una renta, un alquiler y al final de la vida útil de esa maquinaria yo puedo pagar la diferencia y quedarme con ella si me enamoré mucho de esa máquina o puedo hacer un leasing por otra nueva, ¿no? Activos financieros, pues, son títulos que certifican el que alguien deja dinero a otro agente económico y al final de ese periodo, ese agente económico que se está aprovechando el dinero que me dejen a mí o que me dejen a otro, tiene que devolver ese dinero, más un tipo de interés por, pues, digamos, por agradecimiento, más luego por el riesgo de que no puedas devolver, más luego por el impedimento de que el que te deja dinero lo puede en ese momento consumir, ¿no? Características, hay la rentabilidad, que como veis, y el beneficio que obtiene esa persona que deja el dinero, tal riesgo que lleve la posibilidad cierta de que no te puedan devolver y luego está la liquidez que lleve la posibilidad de recuperar la inversión antes de que finalice sin que te penalicen, ¿no? Entonces, la liquidez, díme que yo pueda hacer una inversión en activos financieros a tres años y si tiene mucha liquidez yo puedo sacar el dinero en cualquier momento, si tiene poca liquidez, bueno, pues, tengo que esperar a que pasen ese periodo, si no, me penalicen, ¿no? Hay títulos públicos y hay títulos privados, ¿no? Los títulos públicos son generalmente renta fija y es, pues, la deuda pública, las letras del tesoro, los bonos del Estado, que es, bueno, pues, como el Estado recauda dinero, recauda o recibe dinero o recibe préstamos de los agentes económicos para financiar básicamente lo que es el déficit del Estado, ¿no? Y luego están los títulos privados, que pueden ser de renta fija, como pueden ser obligaciones, bonos, pagarés, que no tienen mucho riesgo. Y luego están los de renta variable, que el tipo de acciones, que son las que más riesgo tienen, ¿no? También dentro de las acciones de renta variable hay distintos tipos de posibilidades y sí que lleva a mayor riesgo, la rentabilidad hay mayor, pero claro, a mayor riesgo también es más fácil que te puedas quedar con una mano alante y una mano atrás, ¿no? Y yo cuando, siempre lo digo, cuando alguien me pide consejo para invertir en el sistema financiero, yo digo, si tienes dinero, casi igual más que te lo metas en el colchón, debajo de la cama, o si no, que inviertas en títulos públicos, porque el Estado es imposible que fracase, ¿no? Porque en las acciones, sí, pues, date mucha rentabilidad, pero pues, quédate sin un duro, ¿no? Entonces, mercados financieros, recordad que era el lugar donde se intercambiaban los títulos, las acciones o el tipo de activos financieros que sean, ¿no? Que hay dos tipos de mercados financieros. Está el mercado primario o de emisión, que era donde nacen los títulos por primera vez. Una, por ejemplo, imagínese una empresa, saca acciones en un determinado momento porque necesita dinero, pues, en ese momento, nacen por el mercado de emisión y luego está el mercado secundario, en el que el ejemplo más típico era la bolsa, que hay en el lugar donde la gente intercambia, se compra y vende indefinidamente esas acciones o esos títulos, ¿no? Acordaos del vídeo que os había puesto de los cromos de FIFA, que cuando abren los cromos por primera vez, abren los sobres por primera vez, sería mercado primario, tienen un precio y tú después, pues, si te quieres quedar con él, te quedes con él, durante el tipo que quieras, luego, pues, venderlos si quieres, pero, pues, venderlos directamente por el precio que tienen o, pues, ponerlos a la venta, que sería el mercado secundario, que lleve, bueno, pues, una cotización que va entre, bueno, pues, un valor y otro, ¿no? ¿Por qué IEA, como se llame, puso un precio tope en algunos jugadores? Porque se especulaba, porque se especulaba y se hacía un montón de trampes, que en el fondo, y lo mismo ocurre en el mercado financiero, ¿no? Yo creo que dista mucho, ¿no? Gente que se dedica a fabricar monedes, no sé de qué manera, o fabricar cromos, no sé de qué manera, para venderles a la gente, tú ingreses el dinero en su cuenta corriente y luego vendes un jugador bronce, que no vale nada, valen 50 monedes, 100 monedes, lo que sea, por un millón de monedes. El que yo te haga bien para hacer monedes te les pasa, tú pagaste ya del dinero, y claro, cuando se dio cuenta el fabricante del juego, pues, empezó a banear cuentos y empezó a poner topes, precisamente, para que no se produzcan cosas que ocurren después en la economía real, en el sistema financiero, ¿no? Bueno, luego tenemos, bueno, los mercados primarios y mercados secundarios, que yo cómo funcionarían, veis aquí los funcionamientos, la curva de oferta y la curva de demanda, cómo suben los precios, acordaos que decíamos que la oferta de bonos viene elástica, ¿vale? Porque cuando nacen los bonos, sólo hay ese tipo de esas acciones, esos activos, sólo si saca unos bonos o acciones, también es lo mismo, ¿no? Si una empresa saca mil acciones, sólo son esas mil acciones, ¿vale? No se pueden, no se multipliquen las acciones, ¿no? Tienes que hacer otra ampliación de capital, lo que sea, ¿no? Son cotizaciones bursátiles, bueno, pues acordaos que había comentado cómo funcionaban, son sendes que, más o menos, hay programas que les pueden prever, que les pueden estimar, pero que, en la mayor parte de los casos, como veis, hay flechas en azul, cuando crees que va a subir, a lo mejor pasa cualquier cosa que cae, ¿no? Porque sí que es verdad que el sistema financiero funciona mucho por variables sociales, variables emocionales y variables de comportamiento, ¿no? Entonces, sale una noticia, o sea, un fake, o sea, una noticia real contra una empresa y la idea era que las acciones estuviesen creciendo y, de repente, pum, se vienen abajo, ¿no? Ya sabéis lo que está pasando, por ejemplo, hoy con los farmacéuticos. Bueno, pues subieron a lo bestia al final del año pasado, pero ahora está habiendo un montón de problemas y los valores están tambaleando, ¿no? Claro, no creo que caigan, porque, bueno, se hará algo posible para que no caigan como cayó la bolsa con el principio del coronavirus y tal, pero, bueno, pues esa subida de los valores de las farmacéuticas quedó estancado de momento, ¿no? Por eso son variables emocionales, ¿no? Esto sería, bueno, pues el tema del sistema financiero. Agua pata a la tierra, ¿eh? Y ahora, bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, que sería el... Entonces, vamos a pasar ahora al tema 12, que era el tema del dinero, ¿no? Bueno, pues el dinero, cualquier cosa que sea dinero, acordaros que hubo primero trueques, había después instrumentos que se utilizaban como moneda, bueno, pues una moneda, o el dinero tiene una serie de funciones que lleva un medio de cobro y pago, se intercambia con él, un depósito de valor, cuando alguien recibe dinero puede guardarlo, no tiene que gastarlo inmediatamente, o sea, no caduca, salvo que haya un cambio de la peseta al euro, como hubo, que vosotros no conocisteis, o que vuelva el euro a la peseta, entonces sí que hay que cambiar esa moneda, porque sí que va a caducar, pero el dinero se puede guardar y puedes gastarlo cuando te dé la gana, ¿no? Y luego sirve para medir, ¿no? Bueno, pues unidad de cuenta y medida, nosotros valoramos las cosas en función de lo que nos cueste, ¿no? Por ejemplo, los economistas clásicos, acordaros que lo tuvimos viendo en el tema de la ventaja comparativa y ventaja absoluta, utilizaban el valor de, no el valor del dinero, sino el trabajo que se empleaba en realizar una actividad, acordaros de la ventaja absoluta y ventaja comparativa, de Adam Smith y de Ricardo, bueno, pues eso, ellos utilizaban el valor, no lo que se tardaba en fabricar una cosa, ¿no? La historia del dinero, bueno, pues lo he dicho, con el trueque, el tema del dinero mercancía, luego el dinero metálico, el problema aquello que os comentaba yo de que primero se acuñaben en montales preciosos y había esto que está aquí, a ver si lo señalo, aquí esto de que esas monedes se iban enrollendo y se iban rascando y se iban raspando y en algunos casos, bueno, pues perdían todo el valor, el equilibrio del valor del peso de la moneda con el valor real, entonces se empezaron a acuñar otro tipo de monedas en plata, perdón, en plata, en hierro, en cobre, pero existía el problema otra vez de que si ibes a una feria a no sé dónde, pues los asaltadores de caminos pues te marchaban no solo con la bolsa sino también con la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que los orfebres, que eran aquellos que eran los antiguos joyeros, empezaron a hacer una especie de pagarés, una especie de recibos en los que decían el señor Agapito López deja en el orfebre de la Viana mil dinares de oro y cuando vaya al orfebre de Sevilla, el orfebre de Sevilla, y da los dinares de oro que necesite si son los mil o los mil, si son treinta o treinta, si son cuarenta o cuarenta, ¿no? El paso siguiente, bueno, pues ¿qué ocurre? Bueno, que la teoría económica dice que se cree, que aparecen los bancos, se creen los bancos, pero la realidad es que los orfebres se hacen tan sumamente podres de pasta que se empiecen a unir los orfebres de Sevilla, por ejemplo, y monten el Banco de Sevilla, ¿no? Los orfebres de Bilbao monten el Banco de Bilbao, que en su origen, y el origen, uno de los orígenes del BBVA, que es el Banco de Bilbao, Vizcay y Argentaria. Yo llegué a conocer el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcay y el Banco de Argentaria, ¿no? Que era una casa. Entonces se juntaron y, bueno, entonces esa ye, digamos, la idea, ¿no? La demanda de dinero. Bueno, pues recordar que el dinero necesitase, pues para una serie de cosas, para el consumo presente, para, esto tenemos aquí, para que sería la demanda de transacciones, luego tenemos la demanda de precaución por si, por si me pasa algo, y la de especulación, que está ahí, la que está relacionada con, bueno, pues especular en la mayor parte de las ocasiones significa casi engañar a alguien, ¿no? Conseguir, bueno, pues que alguien haga algo con algún tipo de, pues, de engaños o de operaciones hasta cierto punto y en algunos casos esta fraudulenta, ¿no? Y la oferta de dinero y la cantidad de dinero total que hay en la economía, ¿no? ¿Quién saca el dinero? Bueno, pues el dinero, sácalo generalmente el Banco Central del país que sea, por orden del Banco Central Europeo, ¿no? Estaba el dinero en manos del público, que decíamos que era menos del 3% del dinero que hay en una economía, estaba el dinero en los depósitos bancarios, que podían bien ser a la vista o a plazo, dependiendo de la posibilidad de disponer de ese dinero en un periodo de tiempo más o menos largo, ¿no? Luego tenemos el casco cuasidinero, que y, bueno, pues, los tarjetes de plástico y todo eso, ¿no? Y según esto, bueno, pues tenemos una serie de macrovalores, ¿no? O valores que el M1, el M2 y el M3, el M1 y el dinero en manos del público, más los depósitos a la vista y los cuentos de ahorro, el M2 y el M1 más el depósito a plazo, el M3 y el M2 más el cuasidinero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, esto, recordad que os decía que la curva de oferta del dinero es siempre una curva de oferta perfectamente inelástica, acordad que perfectamente inelástica lleve una barra, una columna y es perfectamente inelástica, si yo intento pegar cabezazos o pegar puñetazos a la columna, voy a romper la mano porque lleve inelástica y elástica, una curva de oferta elástica, una curva de oferta o de demanda elástica, y es siempre que está en horizontal, ¿no? Es una cama y elástica, salto sobre ella y y elástica, ¿no? Esto y es lo que sirve para que nos acordemos que y elástico y inelástico, ¿no? Luego el precio del dinero, recordad que era el interés, que era el tipo de interés del mercado, que hay tipos de interés real, tema del plazo, riesgo, liquidez, y luego, bueno, pues teníamos cómo se determina el valor del dinero, ¿no? Cómo se aumenta la demanda de dinero, aumenta el precio del dinero, porque la curva de oferta va a ser perfectamente inelástica y salvo que haya una orden del banco de traspas para sacar más dinero y que, por ejemplo, la curva de oferta se desplace en esta dirección, cualquier aumento de la curva de demanda, lo que va a hacer, y es que el precio, como veis, del dinero, aumente muchísimo. Luego tenemos el ejercicio de la creación del dinero bancario, que recordad que nos iba a dar también la cantidad de dinero que había al final en una economía, ¿no? Bueno, pues el esquema ahí es que fabricó, o el Banco Central fabrica 10.000 euros, hay un coeficiente legal de reservas que y el dinero que el banco tiene que tener dentro de sus arcas, que no puede sacar nunca bajo ningún concepto, y si se descubre en un momento determinado que cualquier banco tiene un volumen de dinero dentro de sus reservas menor que el que marca el coeficiente legal de reservas y el delito, entonces el resto lo pasa a un agente económico, ese agente económico vuelve a meterlo en otro banco, el banco es y vuelve a hacer la operación, por eso decimos que el banco, los bancos generen dinero bancario, ¿no? O sea, están generando continuamente dinero a partir de estos 10.000 euros que se crearon inicialmente, bueno, pues recordad que el dinero total de la economía, pues sí, el dinero creado por la inversa del coeficiente legal de reservas, que habíamos puesto que era 0,1, con lo que de 10.000 euros pasamos a 100.000, ¿no? Esto es lo que se llama el multiplicador bancario, porque tiene un efecto multiplicador. En economía, cuando se dice que algo tiene un efecto multiplicador, quiere decir que si yo, pues, hago un, ejerzo una fuerza, o ejerzo una política determinada por un valor de 2, el resultado final lleve más de 2, ¿no? Lleve un efecto multiplicador, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 6, puede ser 8, puede ser multiplicador, o sea, lleve más que el efecto inicial, ¿no? La inflación, que lleve la inflación, bueno, la inflación, recordad que lleve la subida continua y generalizada de los precios de una economía, ¿no? Había distintos tipos de inflación, acordaros si era, bueno, si era negativa antes de nada, lleve deflación, si está entre 2 o 3, lleve moderada, si está por encima del 10% galopante, y si lleve por encima del 100%, lleve hiperinflación. Y que la imperinflación lo que nos hacía era que el gobierno pierde el poder sobre los precios de la economía, y que los ciudadanos de su país pierden también, digamos, el respeto, podríamos decir, ¿no? Al propio dinero del país, ¿no? Hay países donde si vas, prefieren más que pagues en dólares o en euros que en la propia moneda, porque hay más estable y más segura, ¿no? Bueno, pues recordar que os había hablado también de que cuando se pasó de la peseta al euro, un euro son 166 pesetes, pues en las máquinas en las que se expendían, pues bebides, coca-coles, cas, lo que fuese, o usanitos, o lo que fuese, que costasen 100 pesetes, de la noche a la mañana pasa a costar un euro, que son 166 pesetes, con lo que la subida, la inflación fue bestial, fue un 6% en los bienes de primera necesidad y de consumo inmediato, ¿no? Y evidentemente los salarios no subieron, sino que incluso bajaron, ¿no? Causas de la inflación, ¿no? Había dos tipos de teorías explicativas de la inflación, una y la inflación de demanda, y luego ya, bueno, la oferta y la siguiente. La inflación de demanda, recordar que hay dos posibles explicaciones. Los monetaristas, que se producen porque hay demasiado dinero en la economía, o sea, de hacer mucho dinero en la economía, la gente gasta mucho y se produce inflación, ¿no? Y luego está la teoría financiera, que dice que eso solo ocurre cuando la economía está en su máxima capacidad, o sea, cuando nos encontramos justo sobre la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Entonces, si no, no ocurre esto, ¿no? No viene nunca debido a esa situación, ¿no? Y luego está la inflación de oferta, que, bueno, pues, la inflación de oferta y la subida continua, porque, bueno, pues, se produce un incremento de cualquiera de los costes o los factores, entonces eso determina que el precio del producto final suba, ¿no? Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues, depende muchas veces de si somos keynesianos o somos neoliberales, ¿no? Los keynesianos suelen decir que la culpa no es de los salarios, sino de otro tipo de costes de producción, y en cambio los, bueno, pues, los neoliberales echen la culpa al salario con lo que tienden a bajar los salarios, ¿no? Lo más lógico sería, pues, invertir en más de más y, porque aunque al principio no sea un poco costoso, pues, a la larga, al medio-largo plazo, al invertir en más y más y los productos salarios siempre más baratos, ¿no? Efectos de la inflación. Bueno, pues, recordar que dependía del grupo de personas a las que afectase, ¿no? Generalmente, siempre va a tener un resultado negativo en el poder adquisitivo de las personas, luego también existe una incertidumbre sobre el futuro, aumenta el desempleo, etcétera, ¿no? Y luego, lo de las personas, ¿no? Ahorradores y prestamistas son aquellas personas que dejen dinero. Entonces, se ven perjudicados, ¿por qué? Porque el dinero pierde valor, ¿no? Los grupos débiles y desfavorecidos, lo mismo. En cambio, prestamistas y prestatarios, perdón, y deudores se ven beneficiados, ¿por qué? Porque al ser mi deuda constante, con el paso del tiempo, la inflación, como y algo partido de el nivel de precios, los niveles de precios suben, y eso determina que la deuda final sea relativamente menor. La terminación de la inflación, bueno, pues, nada, y el ejercicio que hicimos varios, durante varios días, para no perder más tiempo, porque quedan cinco minutos. Siete. Siete, vale. Luego, la tasa de inflación, que recordar que tenemos que marcar un año base, siempre, y la tasa de inflación, y el índice de precios del año actual menos el del año base partido del año base por cien, y, bueno, pues, nos da, en caso de que sea menor que cero y una deflación, y si y, pues, mayor que cero, recordar, entre dos y tres, moderada, mayor que diez, alta, lo que vimos, galopante, y perinflación, sigue más cero. Otro ejercicio también, y la política monetaria. Bueno, pues, recordar que la política monetaria tiene todo tipo de acciones de los Estados que toquen bien el coeficiente de caja, el tipo de interés, o el volumen de dinero de la economía, ¿no? Hay políticas expansivas que son las que aumenten el dinero de la economía, reducen el tipo de interés, o reducen el coeficiente de caja, y hay políticas restrictivas que hacen lo contrario, ¿no? Bueno, el destaque todo explicado, también, ¿vale? El tipo de políticas monetarias, ya lo he dicho, expansivas y restrictivas, ¿no? Y nada, esto es el ejemplo que yo os había puesto de cómo se podía aumentar... No, no, esto es ráfiles, porque esto de aquí abajo hay una clase que se podría, tranquilamente, hombre, complicándolo un poco más, en tercero o cuarto de economía, o sea, para que veáis que no hay tanta diferencia, sí que hay diferencia algo numérica, pero si entendisteis esto el día de la clase, que yo decía, lo que está en rojo era la situación inicial y lo que está en azul era la situación final, si entendisteis esto, cómo al aumentar el dinero en la economía se consume más, por eso se desplaza la curva de demanda del mercado del medio, que era de bienes y servicios, y eso hace que las empresas fabriquen más y fabricar más, tengan que demandar más gente, por eso se demanda, se desplaza la curva de demanda del trabajo, si entendisteis esto, tenéis suficiente capacidad para entender cualquier planteamiento de economía, que es más complicado que ha de, en cuanto a numérico, que se haga a lo largo de la carrera, o sea, que esto complica un poquitín, porque a lo mejor no son funciones lineales, son funciones de varias variables y demás, pero si entendéis esto, no tener ningún bien, esto sería la explicación de una política económica expansiva, una política monetaria, que una política monetaria y una política económica, pues cómo puede beneficiar no solo al mercado de bienes y servicios, no solo a la generación de empleo, sino también a la generación de nueva actividad económica y a la larga, como y todo sumar en lo que es la economía, un crecimiento económico sostenible, ¿no? Y bueno, otro cálculo del IPC, tampoco vamos a a repetir y con esto, bueno, pues queda tal, ¿no? Bueno, voy a parar el vídeo. ¿Alguna duda en casa? Aquí no tiene ninguna y en casa nada.